Música Bienvenidos a toda la información que se registra desde el Consejo del Municipio de Chinchiná Esto es Consejo Visible Música Los funcionarios de Fonade visitaron el Consejo de esta localidad con el fin de rendir un informe sobre la construcción de la cancha sintética que se adelanta en el sector del barrio La Doctora de esta localidad con los proyectos de desarrollo Fonade y estamos hoy aquí con el objetivo de contarles cómo va el proceso de obra en la cancha sintética que está ubicada en la zona de la Doctora La idea es que vamos a hacer la presentación mostrando las fotos del proceso que llevamos los alcances de obra que es fundamental para que quede claro hasta dónde es el compromiso de los recursos que entrega el Departamento para la Prosperidad Social DPS y Fonade como gerente del proyecto Entonces, mientras que organizamos la presentación quiero presentarles, tenemos aquí al ingeniero contratista de la obra el ingeniero Carlos Rivera tenemos presencia del ingeniero presidente de la interventoría Juan Alejandro Grajales tenemos presencia del Fonade de la parte técnica Alejandra Quintero que está haciendo todo el proceso para organizar la presentación tenemos presencia de la arquitecta de la obra la arquitecta Marcela Valencia y tenemos presencia también de Fonade de la parte técnica que nos acompaña el arquitecto Erovan Londoño que se encarga también de visitar toda la zona del Cafeterio y las diferentes obras que tenemos Durante su intervención el concejal Elías Jaramillo Bedoya dice que para que la cancha tenga una buena durabilidad y por supuesto resista todo lo que se necesita no se podrán hacer otras actividades diferentes al fútbol Apenas reconocible que se estén realizando estas obras que ayudan al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra ciudadanía especialmente de estos sectores donde se requiere de lugares de recreación, de esparcimiento y para el deporte Pero ahora refiriéndome a lo que acaba de decir el compañero que me atenció el uso de la palabra estas obras por ser elaboradas en unas condiciones técnicas especiales nosotros entendemos que tienen condiciones de uso y esas condiciones de uso se limitan a unas actividades específicas y hay que dar por descontado que hay una serie de actividades que ya no se pueden hacer Para eso garantiza la durabilidad y el buen uso del escenario que desde luego es comprensible La única actitud que a mí me asalta porque yo estuve esta tarde en la hora para eso de las 3 de la tarde estuve con el otro concejal José Noé Osorio y la hora pues ha avanzado pero acuerdo al término que se tiene para la entrega de la hora yo creo que el 22 de mayo yo dudo de que la hora esté terminada a máximo cuando dicen ustedes que la instalación de la gramilla depende de la traída de ese material especial que creo que es importado y todo y sobre el que no hay una fecha determinada entonces yo sí pienso que la fecha pues no... dentro de 10 días estamos a 12 ¿cierto? y el 22 sería los 3.5 meses que tienen para entregarla y en las condiciones en que hay la hora como ahora que va bien, desde luego que va bien no creo que se alcance a terminar en esa fecha entonces yo quisiera que me explicaran a ver que para esas eventualidades que realmente tienen ustedes como hipotéticamente el tiempo porque no creo que el 22 de mayo esté la hora terminada sinceramente no creo, es la única duda que me da falta a mí Sin lugar a dudas la construcción de la cancha sintética le dará un buen desarrollo a este sector del municipio de Chinchiná pero dice el concejal Carlos Betancur que es importante que nuestro municipio también tenga otro desarrollo Simplemente quiero aplaudir que este tipo de obras se estén dando en el municipio yo le preguntaba aquí al doctor Julián ahora que en qué iba lo de la universidad me dice que eso está todavía en firme entonces yo veo con muy buenos ojos que esa zona del municipio de Chinchiná poco a poco se va a ir convirtiendo en un sector de importancia económica para el municipio las personas que viven allí creo que van a tener unas fuentes que le pueden dinamizar un poco la economía doméstica la universidad ahora con la cancha pues seguramente esperamos pues que la puedan utilizar mucho los chinchinenses el terminal que el doctor Julián también me dice que están esperando que quede pues ya viabilizado en el TVOT y creo que eso pues para nosotros nos va a tocar repensar incluso la entrada a Chinchiná nos toca repensarlo un poco y extender esa octava y esa novena hacia la troncal que bueno lo que más me gusta de este proyecto Presidenta es poder ver chinchinenses a Marcela Alejandro y los obreros que están allí saber que esa platica de la nómina gran parte se está quedando en el municipio y ahí si hay impacto económico verdaderamente en estas obras cuando dicen que llevan una función social ahí si se ve el impacto para un municipio que la platica se quede en su gente para que puedan dinamizar la economía del municipio yo Presidenta tengo una pregunta pues si me la pueden contestar aquí si no pues más adelante yo tengo entendido que se entregará un manual entonces ¿cuál sería el costo más o menos de mantenimiento? si ya lo tienen pues proyectado y si me la pueden contestar si no no hay problema porque Presidenta hemos hablado mucho del principio de planeación y lo importante de la obra es no solo hacerla sino saber cómo se va a mantener a futuro porque ya pues queda a cargo del municipio sostenerla y sostenerla bien y también si es posible que se me conteste cuánto es más o menos el tiempo que dura la grama ¿sí? muchas gracias Presidenta y muchas gracias a ustedes por estar ejecutando ese proyecto y ojalá quede muy bien hecho para el concejal José Waldo Salazar es importante la construcción de nuevos escenarios en el municipio de Chinchiná pero reconoce que este es uno de los mejores señora Presidenta y demás concejales yo he sido amigo que hay que reconocer cuando las obras son buenas y máxime pues que beneficien a todo el municipio de Chinchiná y es de resaltar que esta obra es de gran importancia para todos los habitantes y principalmente como lo dice la profesional del área social de FONADE y es que vienen haciendo un trabajo importante con este sector si es bien importante honorables concejales que el concejal Carlos Betancur toca algo bien importante y es el tema de la administración de ese escenario deportivo que indudablemente mejora las condiciones de vida de las personas del entorno y que además hace parte aunque no esté declarado de la reforma urbana del municipio de Chinchiná esa obra que se está ejecutando allí y que no nos vaya a pasar lo que nos está pasando hoy en día con el tema del parque de las aguas que eso hay que hacer pero mi llamado honorables concejales es que confiamos en el ejercicio en el sigilo profesional de la interventoría de esa obra con el informe que nos muestran acá sería interesante mirar el cronograma de ejecución de la obra desde un comienzo hasta la fecha y mirando esa comparación al día de hoy si se está cumpliendo con lo que estipularon en un comienzo en un cronograma de ejecución de obra para que miremos esos avances y podamos quitar esas dudas como la que dice el honorable concejal Elías Aramillo es él a su buen leal y saber entender diría él que no es profesional en esa disculpe el honorable concejal en esa rama de obras no es profesional pero uno dice abuelo de ojo y uno dice acá al 22 no como nos lo dice la interventora que para el 22 es lo que entendí estarían ejecutadas todas las obras a excepción de la grama que está en el proceso de nacionalización y que sería bueno que nos explique eso sumado a que entendía la arquitecta Marcela que toda la parte gradaría pienso que es una obra que debe ejecutar el municipio entonces sería bueno honorable presidenta que si es bueno escuchar a los funcionarios de planeación entregan una obra como esa y el tema gradería donde está que sería bien importante y ustedes ven cosas que parecen ser sencillas que hoy en día los grandes teóricos de economía dicen que estamos en las pequeñas revoluciones de lo pequeño perdón en las grandes revoluciones de lo pequeño y una cosa esa tan doméstica ya más adelante no se enfrentaría están dañando la malla porque no hay donde sentarse cosas como esas o vemos me dice el concejal Diego que a bien me ilustra no hemos visto toda la parte de lo mobiliario este camerinos baños no nos mostraron la fotografía ni nos hablaron de esa parte que si es bien o conocer si es hace parte de esta ejecución de este proyecto o también es de la alcaldía es importante saber y quiero llamar una última atención honorables concejales es con relación hoy en día a quienes nos gusta por el ejercicio profesional o por afición el tema del ordenamiento territorial hoy en día estamos hablando del equilibrio de las ciudades si celebro y aplaudo que hayan más de tres obras en esa parte noroccidental del municipio de Chinchiná pero si no es cierto hay otras no podemos descuidar otros sectores del municipio el ingeniero encargado de la ejecución o construcción de esta obra cancha sintética en el municipio de Chinchiná le dio claridad a los concejales sobre el sistema de construcción la durabilidad y por supuesto como se le hará el mantenimiento a la misma es como si nosotros en nuestra casa si tenemos un tapete nosotros llegamos con los zapatos de la calle de un barrial muertos no digo la palabra si se puede ir deteriorando si de pronto no llegamos con unos zapatos digamos con unas botas allá tenemos pedazos alambre o alguna cuestión ahí vamos a empezar a deteriorar entonces debemos ser muy puntuales muy específicos en el uso de la cancha si el uso de la cancha no podemos llegar a hacer cualquier evento que se antojó de pronto vamos a colocar un festival gastronómico si lo más probable es que se vaya a regar aceite se vaya a quemar algo así no sea la grama combustible no sea mucho si se va se va a deteriorar si nosotros cuidamos esa grama como cuidamos la casa la hacemos de cada tres meses se limpia se peina así que se mantenga bien pues nos va a durar mucho no vamos a tener problema y el costo del mantenimiento si nosotros lo hacemos no puede ser alrededor de unos 400 500 mil pesos por allá entre cada tres y cada seis meses pero si queremos nosotros hacerle por allá un mantenimiento a los cinco años lo más probable es que nos toque cambiar algunas áreas algunas áreas de la grama entonces ya se van a presentar los parches porque la grama que llega no va a ser de pronto del mismo lote del mismo tono entonces eso es en cuanto al uso de la cancha la grama que llega es una grama como le comenté al ingeniero Julián toda la producción que viene de los Estados Unidos está copada con el mundial de Brasil y con la parte de las olimpiadas la grama que viene es una grama que es de Sisi Gram que es la segunda fábrica a nivel mundial autorizada por la FIFA ese documento se les entrega el día que se entregue la grama con el manual de mantenimiento ese es un plus que no es una grama de pronto aquí que fue y se compró en alfa de 20 mil pesos de 30 mil pesos y no listo montela y hágale bueno otro puntico alguien decía de las personas que están trabajando allá en el momento nosotros tenemos empleos directos directos tenemos unas 32 personas todos 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 de aquí de Chinchiná empezando con con la arquitecta Marcela tenemos la parte de las volquetas o sea en este momento hay más de 55 60 personas de empleos directos volqueteros la parte que están ayudando en una o en otra actividad en otra actividad las bodegas se están utilizando allá el señor Santiago todo el sector entonces la única persona foránea como dicen soy yo del resto todo y la plata se les está quedando en Chinchiná la parte de volquetas la parte de los materiales cosas que de pronto la parte de la importación la parte de la malla de la abonada que fue no se consiguió aquí malla de la abonada de 4 metros en un solo tiro del alto tocó mandarla a través de Bogotá esa malla ya está aquí desde el municipio de Chinchiná en el departamento de Caldas les hemos presentado Consejo Visible aquí están todas las noticias que se generan dentro y fuera del recinto de los concejales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.